El amor ronda la web. Hemos encontrado a la pareja... ...perfecta. ¿Derechos humanos y seguridad digital? ¡Ah! En este caso, creo que tenemos varias preguntas. Están escuchando La Pareja Perfecta, la miniserie de radio donde diferentes abogados de América Latina se preguntan por la relación entre derechos humanos y seguridad digital. Mi nombre es Leandro Chiferri, soy abogado e investigador de la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina y en este episodio voy a contarles por qué las políticas sobre seguridad digital deben adoptar análisis de privacidad por diseño e impacto en derechos humanos. Entonces empecemos. ¿Por qué vale la pena hablar de este tema? Actualmente, la norma parece ser compartir información sobre cada minuto de nuestro día a día. Gustos, rutinas, opiniones, ideologías, creencias... Nada queda liberado de ser publicado online, dándolo a conocer a una audiencia masiva. Ansiosa por formar parte del mismo círculo. Este nuevo paradigma de la exposición pública se ve enfrentado a frases como La privacidad ya no es una norma social o La privacidad es cosa del pasado. Incluso, el que nada hace, nada teme. Estas frases terminan ayudando a la construcción de una narrativa que busca justificar, en forma sistemática, la introducción de políticas que terminan socavando nuestros derechos fundamentales. De pronto, alguno de ustedes piensa que la privacidad es algo del pasado, algo obsoleto. Pero desde la perspectiva de un defensor de derechos humanos, esto no es tan así. Podemos partir de la base que la privacidad es la piedra fundacional de nuestras libertades. Todo gira en torno al control que tienen las personas para tomar decisiones en forma autónoma, tanto sobre su vida como la información sobre sí misma que desean o no dar a conocer a terceros. La privacidad no se trata de tener algo que ocultar, ni mucho menos es un concepto obsoleto. La privacidad es un concepto con múltiples dimensiones que se enfocan en el mismo objetivo, el poder de la voluntad y el consentimiento. Y fíjese que aquí Leandro se está acercando a algo que él mismo mencionó al principio, la privacidad por diseño. Este término empieza a resonar a mediados de los 90, acuñado por Ann Kabukian, excomisionada de Información y Privacidad de Ontario, en Canadá, quien partió de la base del concepto de tecnologías que mejoran la privacidad para desarrollar un concepto que permita hacer frente a los efectos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los sistemas que procesan grandes volúmenes de datos. ¿Y qué es? La privacidad por diseño se refiere a pensar, desde el momento cero, en la confección de sistemas o servicios que respeten y garanticen la privacidad de las personas a quienes está dirigido. Esta filosofía no es de exclusiva aplicación en el ámbito empresarial, respecto de procesos, productos o servicios, sino que la misma brinda tal flexibilidad en su implementación que puede ser puesta en práctica incluso en el desarrollo de políticas públicas. Esta disciplina se basa en siete principios fundacionales que contemplen las características esenciales que se deben adoptar. Entonces, los principios son 1. Actitud proactiva. Es decir, que se debe anticipar y prever a los incidentes que puedan llegar a afectar a la privacidad. 2. La privacidad debe ser la configuración por defecto. Es decir, no debe requerirse ningún tipo de acción por parte de las personas a quien está destinada para hacerse efectiva. La 3. Es privacidad incrustada en el diseño. Y la 4. Es no sacrificar funcionalidad. La funcionalidad debe ser total, alentando un juego de suma positiva, y no de contraposiciones, es decir, de algo versus lo otro. Por si eso no está del todo claro, lo de suma positiva es un concepto de teoría de juegos que describe situaciones donde todas las partes salen ganando. Generalmente, esto lo encontramos mucho en las discusiones públicas, enfrentando a la privacidad con la seguridad, por ejemplo. Principio 5. Seguridad de extremo a extremo. La privacidad debe estar presente a lo largo de todo el proceso de desarrollo y del ciclo de vida del producto. Seis. Visibilidad y transparencia. Se debe poner énfasis en la transparencia a los fines de una efectiva rendición de cuentas. Y siete. Mantener un enfoque centrado en el usuario. Todo el proceso debe estar centrado en las personas, sus necesidades e intereses. Además de los principios, hay otros documentos que complementan estas ideas. Debido a que dichos principios son propiedades características y no instrucciones para tomar medidas específicas, funcionando tan solo como una guía, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información publicó un informe a fines de 2014 con el objetivo de atender puentes entre lo político y lo tecnológico, que lleven a la adopción de medidas efectivas para hacer operativa la privacidad por diseño. Entre sus recomendaciones orientadas a policy makers o creadores de políticas públicas, la Agencia destaca que estos creadores de políticas deben apoyar y promover el desarrollo de nuevos incentivos, alejándose de la narrativa de equilibrio entre privacidad y seguridad, ya que ambos objetivos son necesarios y se pueden alcanzar, teniendo incluso en muchos contextos el mismo significado. Por supuesto, todo esto requiere de un cambio de mentalidad. La protección a la privacidad debe ser vista como un activo, más que como un factor de costo. Los servicios públicos deben servir como un modelo a seguir. Al incrementar la demanda de soluciones para la implementación de privacidad por diseño, estando los mismos obligados por ley a utilizar exclusivamente sistemas y servicios en los que el proveedor pueda demostrar convincentemente que son respetuosos con la privacidad y cumplen con las leyes de protección de datos. De hecho, ya hay productos que se venden con la privacidad como uno de sus grandes beneficios. Algunas empresas han comenzado a implementar protecciones a la privacidad y seguridad de sus usuarios para diferenciarse de la competencia y obtener una ventaja en el mercado. Por ejemplo, en el caso de Apple, frente a otros fabricantes de smartphones, asegurando el almacenamiento y procesamiento de la información en el mismo dispositivo, o el de Mozilla, en el mundo de los navegadores web, con Firefox y su protección contra trackers de publicidad. Ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué las políticas de seguridad digital deben adoptar un análisis de privacidad por diseño e impacto en derechos humanos? Cuando hablamos de políticas de seguridad digital desarrolladas por los estados, la privacidad por diseño se presenta como una disciplina que permite consolidar la confianza de la ciudadanía, en que sus derechos fundamentales serán protegidos y garantizados desde el inicio, desde el momento en que dichas políticas empiezan a pensar y a medida que se les va dando forma, hasta la ocasión de su puesta en marcha. Como comentábamos anteriormente, la privacidad por diseño alienta la adopción de una actitud proactiva, a partir de la cual se previenen los incidentes antes de que puedan efectivamente interferir con la privacidad de las personas. Y que no se nos olvide esa última parte, el impacto en los derechos humanos. Para ello se han ideado las llamadas evaluaciones de impacto en derechos humanos. Dicha evaluación consiste en un proceso a partir del cual se logra identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos sobre los derechos humanos que puedan derivarse, en el caso de nuestro objeto de estudio, de las políticas de seguridad digital desarrolladas por los estados. Leandro es claro en decir que los estados deben actuar. Ya que son los estados quienes tienen el deber de proteger a su población, esto surge formalmente a partir de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Esta responsabilidad conlleva obligaciones negativas y positivas. Por un lado, las obligaciones negativas implican no incurrir en cualquier acción que pueda poner en peligro o directamente viole el ejercicio y goce de derechos humanos y libertades individuales. Por otra parte, las obligaciones positivas suponen tomar medidas que ayuden a promover, garantizar e incentivar el pleno y libre ejercicio de derechos y libertades. En definitiva, tanto la privacidad por diseño como la evaluación de impacto en derechos humanos debe servir de base para fundamentar la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad digital basadas en la evidencia. Las ideas que escucharon en este episodio hacen parte de la serie de investigaciones Análisis de políticas sobre ciberseguridad y derechos humanos en América Latina que desarrollan las organizaciones TEDIC de Paraguay, la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y la Fundación Carisma de Colombia con el apoyo y la financiación de Privacy International y Ford Foundation. En la investigación, Amalia Toledo, Mari Carmen Sequera y Leandro Uchiferri. En la producción sonora, Laura Rojas Aponte. La miniserie radial La Pareja Perfecta está disponible bajo una licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 Eso quiere decir que ustedes pueden remezclar, retocar y crear a partir de esta obra incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.